Muy bien, muchas gracias Eduardo, Silvina. ¿Podrá a San Jerónimo darle una mano? Ayer veíamos cómo estaban afectados los taxistas por el tema de la restricción nocturna y por el aumento del GNC. Los remiseros dicen estar en un estado prácticamente terminal. Y ya Víctor Taborda nos cuenta. Buen día Víctor. Buenos días, cómo le va, un gusto. Bueno, ¿en cuánto se ha afectado? Usted me decía, recién me daba algunos números, por carga. ¿Cuánto más tiene que pagar un remisero cada vez que carga el GNC? Imagínese que está estimado un 30% el aumento y anda alrededor de los 100 pesos la diferencia por carga. Y esto es gravísimo, esto es como que cada vez nos sumergen más adentro del mar sin posibilidades de volver. Lo que no entendemos es cómo ha sido tan sorpresivo. Esto es una atrocidad hacia los trabajadores. Nosotros venimos poniendo todo, se ha trabajado, hemos sido servicio esencial, somos servicio esencial, y con esto, acá hay una parte que gana mucho y otra que no gana nada. Y los que ganan mucho no quieren resignar en poner un poco, por lo menos hasta que trabajemos esta pandemia. Este costo no se puede trasladar a la tarifa porque terminaría por no subir nadie. Si no tendríamos pasajeros, sumamos, que ya había caído el turno noche y no se trabaja nada, más con la imposibilidad ahora de transitar de 20 a 6 horas, esto es terminal. Creemos que, a ver, somos un subsistema de transporte público de la Municipalidad de Córdoba, regulado por una ordenanza, la 12.859, y estamos en el marco de las normativas de todos los transportes que maneja la Municipalidad. Por eso veremos qué podemos hacer para tratar de ver, de que den una explicación a quienes han aplicado este aumento y van a terminar con varias actividades, porque, discúlpame, Julio, ¿no? No es solamente que le apliquen al taxista, al reminicero, sino al verdulero, al distribuidor, al panadero, a todos. Esto repercute directamente. Ahora, hay un detalle que me parece un tanto paradójico. Usted me decía que, siendo ustedes un subsistema que depende de la Municipalidad, es decir, la Municipalidad terceriza un servicio a través de ustedes, la misma Municipalidad, a través de impuestos, cobra parte de ese aumento que el GNC le termina cobrando hoy a todos los transportistas. Digo, me parece que hay una vuelta de tuerca ahí, realmente impensada. Es una paradoja que esto nosotros lo pudimos solucionar. En la anterior gestión, hicimos una comitiva entre taxista y reminicero, fuimos a Ecogás y hablamos en aquel momento con el Ministro Arángure, en lo cual le terminó por entender que el precio que habían puesto en Córdoba literalmente era un robo y pudimos cambiar. Ahí es donde ellos nos contaron, nos notificaron, de que había un porcentaje de cada carga que se hace, tiene un porcentaje para la Municipalidad. En este momento hay gente trabajando para dilucidar esto, que si de ser cierto, indudablemente que de una forma u otra, la misma Municipalidad que se viene moviendo, hay que decirlo bien, en este sentido, con mucho sentido común, también veremos de que participe y hable con estos señores que de un día para el otro, sin mediar aviso, sin previo aviso, le metió un 30% al GNC. Bien. Bueno, lo último. ¿Ustedes entonces creen que la Municipalidad tendría que estar involucrada con otros actores como, por ejemplo, la distribuidora de gas? Porque si no, puede llegar a haber conflicto. Sí, indudablemente que va a haber conflicto. En esto ya se viene vislumbrando un grado de calentura de los muchachos respecto a la caída del trabajo. No hubiera querido decirlo, pero también la ilegalidad nos ha sobrepasado, nos está pisando la cabeza, y sumado a esto, estamos en una cuasi situación terminal, tanto se han cerrado las vías de acceso a coro, terminal, aeropuerto, y todo lo que pueda ser. Y esto repercute directamente en el subsistema de transporte, de alquiler, de transporte público, modalidad autoreme. Gracias. No, por favor, hasta luego. Bueno, la situación entonces, en este caso puntual de los remiseros, aseguran que las aguas están un tanto turbulentas, que puede llegar a haber algún tipo de conflicto en las calles, de hecho no se han movilizado todavía por las cuestiones vinculadas o relacionadas a la pandemia, muchos tienen miedo de ser multados en el marco de algún tipo de expresión pública, pero sí, plantean la necesidad de que entre aquellos que hacen la distribución del gas, por un lado, la misma municipalidad.